Ese tiene un compasso, no es un dinámico. Estoy teniendo una droga, me aun enamoré de un hombre. No hay, no puedo igual decidirme, ya no me quieren ver. El solero que me aconsegue, aquí te pedí en el cielo. Estoy queriendo una droga, y aun enamoré de un hombre. Y un señor de un vecino, me consejo a llorar. Viviendo de gente estrella, ninguna de sus mamás. Pero un serán en la izquierda, mejor se puso a llorar. Y un serán en la izquierda, mejor se puso a llorar. Y un serán en la izquierda, mejor se puso a llorar. La rubia y la morena, para también el sabor. Pero una estrella me dijo, como el de un salva de luz. ¡Ey, no puedo! Y un serán en la izquierda, mejor se puso a llorar. Y un serán en la izquierda, mejor se puso a llorar. Y un serán en la izquierda, mejor se puso a llorar. Y un serán en la izquierda, mejor se puso a llorar.